Esto es mi Chile, querido Esto es mi Chile, querido Esto es mi Chile Esto es mi Chile Esto es mi Chile Puro Chile, tu cielo azulado ¿Qué te pasa que no lo has notado? Cadena blanca en mi cordillera Y la más linda de todas maneras Tenemos juega, chicha, empaná El marico me conoce sin nada Tenemos nieve, tenemos sol Y en la cancha pedimos el gol Siento muy orgulloso de mis colores Chileno que estás afuera Por favor no llores Llevo en tu corazón Tienes dos razones Llevo al paraíso de mis amores Esto es mi Chile Esto es mi Chile Esto es mi Chile Esto es mi Chile Esto es mi Chile, querido Esto es mi Chile, querido Los chilenos nos multiplicamos Hay un problema, lo solucionamos Por todo el mundo Los chilenos andamos Dejo ni choro Ahí no paramos Tecnología muy avanzada A pesar de la desgracia Que no ha pasado nada Usamos el bus No digas no Te lo dice Chile Te lo digo yo Yo Siento muy orgulloso De mis colores Chileno que estás afuera Por favor no llores Llevo en tu corazón Tienes dos razones Llevo al paraíso de mis amores Esto es mi Chile, querido 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 A ver Muy bien, muy bien niños Hoy día tenemos para jugar A ver Está Claudio Valdivia Venga, está Frank Lobos Está la Jackie, la Adriana La Romina, Willito, el Beto Usted, señora ¿Cómo se llama? Perdón, que se volvió Es la Hena Patricia Y ese peinado Como Hena Fumbá Herói Le estoy imitando a ella Linda, preciosa Está la Marianita Está el Rubio El Guatón Villega Que está muy bravo Una charruda Del Uruguay Nos robaron un empate Está la selección chilena Por favor La Rosa de todos El Guatón Villega Del Rubio El Guatón Villega A ver, niños. A ver, todos los programas de hoy día en la noche querían tener a varias visitas de las que hay acá, varios invitados. Entre ellos a Claudito Valdivia. Venga, páselos a favor acá. La pregunta que todo Chile está esperando. La selección tuvo un buen primer tiempo. Gracias. Gracias, es lo que hay, es lo que hay. Fui mejor. Primer tiempo, bueno o Chile? Sí, bueno. Y el segundo tiempo? Mejor. Mejoró? Los últimos 30 minutos. ¡Te quiero! Los últimos 30 minutos mejoró. ¿Jugó bien el mago? Sí. Es bueno para la pelota. Tiene un cambio, ¿no? ¿Querés que te diga una cosa? O yo estoy equivocado o no he visto muchas veces jugar a Jorge Valdivia en mi vida. ¿Ustedes lo han visto mucho o no? Nadie lo ha visto. Pero muchas veces o pocas veces. Pocas, pocas. A Jiménez yo creo que no lo había visto un par de veces. Pero Valdivia es de otro planeta. Por favor, dile y a lo mejor no se lo va a decir nadie. Que un tipo que entiende de fútbol le dice que jugó muy bien. Venga usted. Este era para hacerle eso a la barrera. Este lo ocupábamos para hacerle eso a la barrera. Cuando chuteaba Ponce se agachaba al chico. Y el gol igual, era igual. Era gol igual. ¿Te gustó Chile? Muy bien. Sí, bien. ¿Bien, bien? Después del segundo tiempo, después de que entró Valdivia, Jiménez, Pablo Contreras. Excelente todo. ¿Cuánto echarla adentro? No, pero ya... ¿De a poco? De a poco. Les voy a contar que Perú ganó 1-0. Por lo tanto, mira que se alegró. Ya, ya, ya. No, no. Beto, Beto. Ya, les voy a contar lo siguiente. Por lo tanto, Chile tiene 4 puntos. Ya. Perú tiene 4 puntos. Ya, Guillermo Andrés. Todavía no termina el partido, chicos. ¿Qué otro equipo hay en este grupo? ¿Por qué me sacas a mí? Juega Perú y Chile nomás, ¿no? ¿México? ¿México? ¿Y qué otro equipo más están en el grupo? No hay más. Hay tres. México, Perú y Chile. Yo creo que hay algunos otros que ganaron hasta Copa América que están representando a este país. Oye, le enseñan, además le enseñan más la historia y dicen que Uruguay ha ganado 14 Copas de América. Tenía que haber jugado Cristóbal Colón. Mira, yo voy a hablar, déjame hablar. Yo soy respetuosa de este país. Encuentro que tuvieron un muy buen partido. Los dos partidos que han jugado han sido buenos. Lo único que tengo para decir es que oscala ganen una Copa América. Muchas gracias. No, no, no. Oiga, oiga. Yo le he contado una cosa. En exclusiva. No, 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 nada de exclusiva. Acá voy a hablar, carajo. ¡Vamos, Uruguay, carajo! ¡Vamos, Uruguay, carajo! ¡Vamos, Uruguay, carajo! ¡No! ¡Chichuela! 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 ¡LV! 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 ¡Muy bien! ¡Un momento! ¡Le tengo en exclusiva en la charla previa! ¡En exclusiva en la charla previa! ¡Corre, director! Chile juega un trascendental partido ante Uruguay. De ganar, estarían ad portas de la clasificación para la segunda ronda. Veamos la charla motivadora por la psicóloga de la selección, minutos antes del partido. ¡Estos! ¡Cabros, cabros! ¿Qué están viendo? ¡Las años en pelota! ¿Quién quiere nos charlar? ¡LV! ¡LV! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Con el hambre! ¡Anda a la cancha que te estan esperando, huatón! ¡Me... ¡Anda! ¡Hambrienta! ¡Oiga, oiga! ¡Oiga, disculpe, disculpe! ¿Usted es la de la charcha? ¿Qué charcha? ¡Charla! ¡La charla! Disculpe, ¿eh? ¿Y vos qué estáis haciendo? Oye. Oye, Sánchez, ¿por qué estáis bailando? ¡Para que se me paga ese desfrío! Sácatela, sácatela, sácatela. Oye, ¿por qué estáis con esa camiseta? Porque ahora... ¡Suelta el par! ¡Me importa una... ¡Vos soy chileno! ¡Vos soy chileno, viejo... ¡Concéntrate en el partido con Uruguay! Si no ha sido un gol hoy día... ¡Mira, Alexa! ¡Te voy a agarrar la... ¡Y te la voy a dar vuelta! Hola, chicos. ¡Alexis! ¡Alexis! ¡Tenía tantas ganas de verte! ¡Ay! ¡Pero si extrañaba tanto esa boquita! ¡Uy! ¡Mira esos ojitos! ¡Me vuelven loca! ¡Mira esos ojitos! ¡Ay, Alexis! ¡Ay, Alexis! ¡Ay, Alexis! ¡Ahora sé por qué te dicen el niño maravilla! ¡Ay, Alexis! ¡Vino a desearte mucha, pero mucha suerte! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Quién dejó la puerta abierta? ¡Que están echando los guarenes con... ¿Quién sois vos? ¡Pero señora, yo soy amiga de Alexis y le vengo a desear suerte! ¿Y por qué no le vaya a desear suerte a la... ¡Quique? ¿Vos creéis que aquí está el Mar González? ¡Ya no jueguen esta selección! ¡No es que estos c*** están concentrados! ¡Y necesitan estar tranquilos! ¡Agarra a tu c***! ¡Ándate a cambiar de acá! ¡Señora, por qué no se va a lavar la boca con jabón mejor! ¡Y vos lávate la c*** con jabón! ¡Ya cabrón! ¿Están todos listos? ¡Sí! ¡Porque hoy vamos a ganar! ¡Sí! ¡Porque somos los mejores! ¡Sí! 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 ¿Y por qué sí? ¡Porque soy del Barça! ¡Cállate bienvenida! ¡Porque somos chilenos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Prepárense todos! ¡Oye! ¡No te hagáis c***! ¡Pos, Pipul! ¡Ven para acá! ¡Oye! ¿Por qué estás con esa camiseta? ¡Se me encogió! ¡Ponete la otra! ¡Tiro! ¡Cámbiate! ¡Ahí está! ¡Ven para acá! ¡Apúrate! Oye, no quiero que andéis pegando patas al lote, ¿eh? ¿Escuchaste? ¿Y si me pega? ¡Y te dejáis pegar, po! ¡Pero yo no soy gil! ¡Pero tenéis carehueco! ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Chicos! ¿Alguien tiene shampoo de Quijay para prestarme? ¡Soso! ¡Sí! ¡Ven para acá! ¿Quién es este carehueco? ¿El Diego Forrada, pues? ¿El delantero de Uruguay? ¡Está muy bueno, está muy bueno! ¡Está muy bueno, está muy bueno! ¿Cómo que te vayas a sacar, puto? ¡P***! ¡Adiós, de pañada! ¡Está el delantero de Uruguay! ¿Que no cacháis? ¿Qué estáis haciendo acá vos? Lo que pasa, abuelita, que se nos echó a perder el calefón y bueno, acá los amigos chilenos nos prestaron la ducha. Chicos, tengo un problema. Se me cayó el jabón en el hoyito y no sé si alguien me puede ayudar. ¿Vos ayudan pa' acá? Vos las hay ayudan. Y cuando te vayas a chayito, recogí el jabón, tomás el vuelo, te sacáis la p*** y le metís la p***. Y el ese piquino viente por dentro. Y ahora repitan conmigo, soy chileno, pero no soy, me gusta, perdón, 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 A ver, a ver, a ver, a ver, vamos aquí, vamos a la pizarra, a la pizarra, vamos a jugar un 6-4-6-2, con el arquero atrás y ya, vamos a jugar con 12 jugadores, Ponce puesta, 12, ya acabo, pónganme atención, el arquero Bravo le da un pase a Ponce, Y Ponce agarra la pelota y le da un pase a Vial, pero tenía que echar gel en los... para que corráis más fuerte, el cario... le da un paso al Guasodilda, El cario... le da un paso a Valdivia, y el cario model le hace un centro a Ponce Llull, que se está... Y el negro le da un pase a Medelo, el comemodelo agarra la pelota y le da un pase para... ¡Pero maravilloso al chico, maravilla! Quien se pasa a uno, se pasa a dos, a tres, a cuatro, a cinco, al arquero, y hace un golazo... ¡Gol! ¡No, p*** de Chile! Ahora quiero que todo se conceche y salgan a ganar, hay 15 millones de chilenos en sus casas, esperando el resultado, ¡Y otros 20 mil, p*** de frío afuera! ¡Mírense las caras! ¡Mírense las caras! ¡Sé que tienen cara de p***, pero son chilenos! ¡Sáquen el indio que tiene norella! ¡Y entren a esa cancha a ganar! ¡Y hagan lo que saben hacer! ¡Jugar como Borges les enseñó! ¡Y gánenle a esos uruguayos! ¡Qué garra charruas! ¡Es la barra chilena, mierda! ¡Ch-H-I-N-E! ¡Che-che-che-lelele! ¡Qué mal pasas! ¡Qué bien, p***! ¡Y ahora a ganar! A ganar! ¡Chile! 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 ¡Ya, ya! ¡Fuera, fuera! ¡A la cancha, a la cancha! ¡A la cancha, a la cancha! la cancha. ¿Y vos? ¿Encontraste el jabón? ¡Ándate! ¡Pues ya te van a meter la pelota en la mierda! ¡Apúrese! ¡Vos señor, anda, corre, a la cancha! ¿Vos señor? Acuérdate, ¿eh? Acuérdate que me tenés que agarrar a la mierda. ¡Ya, mierda! ¡Ándate! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.